¿En qué podemos llevar nuestros utensilios de dibujo y de pintura que sea práctico, cómodo a la hora de transportar? Hola, bienvenidos una semana más al canal y esta semana quería tocar el tema de en qué bolsa, mochila podemos transportar nuestros materiales de dibujo y pintura. Siempre nos es un poquito complicado, aparte de las carpetas que normalmente siempre ha habido para el formato de papel, tanto desde A4 hasta 50x70, siempre tenemos variedad, sobre todo porque llevan asa, llevan correa y suelen llevar cremallera y son prácticas porque no se nos moja nuestros trabajos. Pero a la hora de salirnos de ese formato, siempre nos es un poquito complicado en qué transportar nuestros materiales diversos a la hora de llevar y traer a nuestro estudio. Para eso os voy a enseñar dos opciones. Una, el estuche enrollable que siempre es muy cómodo porque cuando lo abres es grande pero luego a la hora de enrollar es pequeño, práctico y lo podemos meter en cualquier sitio. Y nos vale para distintas técnicas, tanto para pinceles como para distintos tipos de lápiz, grafito, lápices de colores, lo que queráis porque nos vale para bastantes técnicas. Es bastante cómodo y práctico. Y la otra opción para llevar nuestro material de Bellas Artes es esta bolsa que es bastante práctica porque os la voy a enseñar. Tiene distintas secciones, una de ellas es para meter nuestros pinceles, esta cremallera para meter los tubos de acrílico, de óleo, nuestra cajita de acuarelas. Tiene otras dos bolsas, una más pequeña y otra más grande, para meter el lienzo, la tabla entelada, nuestro bloc de A3 y es bastante práctica. Con correa bandolera para que podamos llevarla cómodamente a cualquier sitio. Tenemos todo metido ahí, nos es fácil llevarlo, transportarlo y sacarlo en el estudio para volver a trabajar con ello. Y me ha parecido una gran idea porque normalmente nos es un poquito complicado encontrar este tipo de cosas. Así que si tenéis problemas para el transporte del estudio a otro sitio, que no encontráis vuestra bolsa preferida, venid a la tienda porque siempre tenemos opciones diversas para poder ofreceros en el transporte cómodo de Bellas Artes.